Martes 22 de septiembre, primer día de otoño. ¡Vamos Simón! Todavía hay moras. Todavía hay moras. ¿Pero vamos tarde? No, pero hay que darse prisa. ¡Uy, qué día! ¿Por qué tenemos que ir? ¡Mati! Aquí cruzando un riachuelo. ¡Qué salvaje el camino a la escuela, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy volví a tener clases online. Y funcionó, era espectacular. Sobre todo la de Organizational Behavior. Funcionó espectacular. Y me faltaba un libro para una, así que como tenía como chiquita en la escuela y tuvimos tiempito, fui a comprarlo. ¡60 pounds! ¡60 mil pesos chilenos! Un librito para la uni. El único y más caro, o sea, he tenido que comprar varios, pero uno me costó un pound, otro me costó 10, así baratito. Pero este 60, qué dolor. No estaba en ningún lado, no estaba en segunda mano, no estaba en ningún lado. Así que aquí estoy yo, que parezco una leona. No, hace tanto frío, es que yo soy exagerada. ¡Mírame, Mauro! Parezco una leona. Y nada, ¿qué les iba a decir? Que eso, que las clases finales, solo el primer día, fueron malas. Ya estaban buenísimas. De vuelta a la rutina, se acabó el tiempo libre, se acabó el tiempo de ver Netflix y a estudiar. A estudiar. Bueno, estamos aquí pasando por The Meadows. Les quería contar que esta semana las restricciones aquí en Reino Unido, mejor dicho, las restricciones aquí en Escocia, se pusieron más duras, ya no nos podemos visitar en las casas. O sea, en teoría no puedo ir a la casa de mi hermana, no se puede hacer nada. Así que, bueno, en lo que hay. Los niños sí se pueden juntar, porque aparte las escuelas están abiertas, o sea. Pero es gracioso, ¿no? Porque te dicen, no te puedes juntar, no sé qué. Después, luego las mamás del cole se van a tomar café juntas y por ahí. Ay, bueno, no sé. No sé qué pensar ya. Espero que se acabe ya de una vez este virus. Aunque me está gustando hablar de la universidad online, porque antes perdía muchísimo tiempo yendo de una clase a otra, no sé qué, no sé qué. Y ahora es todo ese tiempo, no lo tengo libre para estudiar. Entonces, me vine muchísimo mejor. Así que estoy súper contenta con que la universidad sea online. Pero bueno, a ver cuánto dura. ¿Cómo amaneció hoy? Después de que anoche llovió. Como si no hubiera un mañana. Y llovió, y llovió. Miren qué lindo. Se ve la neblina, ¿no? Que viene ahí. En esa parte. Qué raro, ¿qué será? Miren los gramos. Este es congelado. No, es solo agua. Miren la neblina ahí. Hacen 4 grados. Sí que está bastante frío. Miren. 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 Gracias por ver el video.